... ...con una misa de campaña a la que asiste su excelencia el jefe del Estado... ...se inician los actos conmemorativos de la liberación de Bilbao por las tropas nacionales... ...en su vigésimo séptimo aniversario. Asisten los ministros del gobierno, autoridades provinciales y numerosísimo público. Terminada la misa, Franco se dirige a pie hacia la Gran Vía... ...donde va a celebrarse el desfile militar tradicional en la gloriosa Efemérides. Desde balcones, terrazas, ventanas y en las mismas calles... ...las incesantes aclamaciones son el mejor testimonio... ...de la calurosa adhesión de los bilbaínos al generalísimo. Su excelencia asciende a la tribuna levantada en la Gran Vía... ...frente al Palacio de la Diputación Provincial... ...donde escucha nuevos vítores y aclamaciones... ...ante él se desarrolla una parada militar. Después de los grupos antiaéreos y deobuses... ...desfila la compañía de marineros del crucero Almirante Cervera... ...surto en el puerto. Siguen el Regimiento de Infantería de Garellano... ...batallones de montaña y compañías de esquiadores y escaladores. Franco llamó un día, obra predilecta del régimen... ...a la organización juvenil que ahora desfila ante él. Los pelotares de cesta punta, alumnos de la Escuela de Durango... ...tienen también su participación en la parada. Las representaciones de la Hermandad de Alferces Provisionales... ...Guardia de Franco y excombatientes... ...traen en señas, estandartes y carteles expresivos... ...además de fervor de recuerdos. Estos hombres llamaduros... ...son supervivientes de las banderas de Vizcaya... ...y del tercio de Nuestra Señora de Begoña... ...viejos y heroicos colaboradores de la victoria... ...que comenzó en Bilbao... ...y terminó en el último parte de guerra... ...que abría los 25 años de paz española. Después de la gran parada... ...en la que han participado 3.000 hombres... ...el público quiere oír la palabra del Generalísimo. Y desde el balcón principal de la Diputación... ...el Jefe del Estado les dice... ...hace 25 años... ...era España sola la que sufría... ...hoy... ...es el mundo entero el que tiene que recorrer... ...los pasos que nosotros hemos dado... ...y tiene que reconocer... ...la pureza de nuestra razón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!